Si eres de los que disfruta ver fenómenos naturales, no puedes perderte la alineación de astros que habrá en el cielo. Es que por primera vez en 10 años podrás ver a simple vista 5 planetas del sistema solar alineados entre la Luna y el horizonte. Porque cada planeta tiene órbita y velocidad diferente, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno coincidirán en nuestra bóveda celeste y se formarán para que puedas verlos. Solo faltarán Urano y Neptuno, que en su distancia con la tiembra no serán visibles a simple vista. Para poder ver los planetas y no perderte entre todas las estrellas del cielo, primero ubica a Venus. Es la estrella más brillante del cielo. De hecho, solo la Luna es más brillante. Después podrás buscar a Júpiter, que es la segunda más brillante. Cuando tengas a los dos ubicados, busca a Marte. Puede ser el punto en rojo entre Venus y Júpiter. Entre Marte y Venus estará Saturno. Cuando los tengas localizados, solo tienes que seguir la línea hacia abajo y muy cerca del horizonte estará Mercurio. El orden en el que quedan es Mercurio, Venus, Saturno, Marte y Júpiter. No necesitas binoculares, pero si los usas, podrás ver algunas lunas de Júpiter y el color rojo de Marte. Tendrás que despertarte temprano para salir antes que el Sol. Puedes hacerlo desde el 20 de enero hasta el 20 de febrero. Elige un día. Asómate una hora antes del amanecer, porque cuando salgan los primeros rayos, ya no podrás ver la línea completa. Aquí te dejo esta información de un bellísimo fenómeno natural que se dará en estos días. Y te agradezco muchísimo tu atención. Te invito también a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. A que compartas este video y me regales un like. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima.